Música Había un anuncio que decía algo así que si usted ha visto en el día de hoy a tal persona que le felicite queremos felicitar en esta mañana a la doctora Milagros Rostizos ella está de cumpleaños hoy así que si tiene la oportunidad feliciten a doña Milagros compartía una televidente esta mañana que fue la que me lo recordaba y digo yo hay que foto más linda con una sonrisa franca y abierta doña Milagros fue la primera vicepresidenta que tuvo este país ha tenido un ejercicio político de mucho tiempo y ha sido una persona que no ha ido nunca al estado a aprovecharse de su condición de política prominente ha sido una mujer comprometida y nosotros la encontramos participando siendo parte de la historia con leyes tan fundamentales como aquella que tipifican la violencia en perjuicio de las mujeres doña Milagros también tuvo la audacia y la capacidad de sumar fuerzas con otras mujeres incluso de diferentes partidos ella junto con mujeres del partido reformista en un momento determinado cuando era representante ante una curula en minoría del partido reformista, del partido de la liberación dominicana se unieron e hicieron posibles cambios y yo creo que ese es un modelo que todas las mujeres debemos ver y debemos verlo ahora, las mujeres dominicanas ella también rompe brechas yo siento que cada vez que una mujer rompe ese techo de cristal que dicen está habilitando el espacio para otras chicas y para otras mujeres yo siempre, es algo que favorezco y creo que en el trabajo de la comunicación también es necesario integrar nuevas voces integrar voces de mujeres porque vemos muchos programas donde hay cinco hombres juntos y una mujer y rara vez encontramos a las mujeres participando de proyectos comunes entonces a mí me encanta ver esas mujeres que triunfan y quiero dedicar este día este saludo especial y esta felicitación con todo el respeto que siento por la doctora Milagros Ortizos así que que tenga un día genial y que bueno y aventurados somos nosotros de que pudiésemos coincidir como dice el poema tantos años, tantos siglos y coincidir, hemos coincidido y eso es una buena noticia para nosotros así que gracias a la doctora Ortizos me voy con otra mujer que también va rompiendo techo porque nunca en la vida de la Policía Nacional hubo una vocera lo hay ahora ella es Teniente Coronela Ana Jiménez Cruzeta con ella esta mañana estuvimos hablando en el programa El Día junto a Uchi Lora y Carolina Santana en Telesistema sobre un suceso que ha llenado de preocupación fue el asesinato de uno de los integrantes de la seguridad y chofer del ex procurador general de la República Yanalai Rodríguez esto siempre es una tragedia cuando una gente muere en unas circunstancias como las que se han descrito circunstancias violentas ese dolor es todavía más profundo para las familias, para los amigos y yo siempre he dicho que este tipo de muertes y de muertes violentas en particular y de asesinatos no son solo un aviso a quien ya muere que no hay nada que hacer sino a los que seguimos viviendo y que queremos una sociedad más decente y respetuosa de la vida de las personas se han dicho muchas cosas sobre estos hechos las circunstancias de que su jefe el ex procurador general de la República está en prisión pues hay muchas especulaciones vimos incluso al partido de la liberación dominicana y a la barra de la defensa decir como que aparentaba algo más o que había algo sospechoso por eso el interés en conversar con la vocera de la policía preguntarle alguna de las circunstancias a un hecho que no hay otra salida que no sea la de aclararlo vamos a escuchar parte de lo que ella nos decía esta mañana en el programa El Día he tomado este material por el interés que tiene este tema y porque es puntualmente necesario en el día de hoy si así como usted dice el lamentable hecho donde fallecieron José Antonio Santana de la Cruz mayor del ejército y Juan Francisco Pérez Mende ala del locutor y también cayó abatido el obsiso a Mauri Báez hasta el momento la policía nacional ha investigado que a eso de las 12 de la noche ellos regresaban de una actividad y cuando llegaron a la casa estaban poniendo una luna a la camioneta en la que andaban se presentaron cuatro hombres armados a pie intentaron y lograron asaltarnos le quitaron celulares documentos dinero en efectivo en ese momento es cuando se produce los disparos que le quitan la vida y también uno de los mismos que andaba con ellos atracando entonces también quiere acompañar a Mauri Báez la policía nacional tiene identificadas tres personas ya que así como usted mencionó al inicio de la conversación hay una persona que fue testigo que también estuvo ahí y pudo identificar esas personas la policía está atrás su búsqueda y captura se trata de Alberto Florentino el sobreviviente que estaba junto con las víctimas con el mayor y con el locutor y que también resultó herido pero que lo que quisiéramos saber es que le dijo él a la policía ese sobreviviente justamente identificó a las personas que junto con el hoyo que hizo a Mauri Báez cometieron el hecho de lo que atracaron es decir que lo conocía dígame él los conocía él lo pudo lo pudo identificar en base a la investigación que hizo inmediatamente la policía con relación a identificación de personas que tienden a cometer ese tipo de fechorías de atracos y esas cosas además ellos fueron a dejar frente al hospital el cadáver el cadáver del cuerpo del oxiso a Mauri Báez nos dejaron frente al hospital traumatológico en el área lora se están haciendo las investigaciones del lugar con relación a las cámaras y los levantamientos para dar con el paradero de ellos lo más pronto posible ¿en qué andaban ellos? andaban a pie ¿qué tipo de vehículos estaban utilizando los asesinos? andaban a pie ¿a pie? fueron a pie en el momento en que ellos salieron a pie se lo llevaron y de ahí entonces toca ver cómo llegaron al hospital ellos también intentaron atracar a otro jovencito que iba con dos menores en un motor y le intentaron quitar la motocicleta pero ellos pudieron irse así que ellos también lo pudieron ver la manera en que buscaron de llevarlo al hospital se está indagando porque obviamente como está retirado en algún vehículo se fueron pero en el momento en que ellos lo atracaron no sé si sabe pero esa zona es un poco diríamos no boscosas sino con mucha vegetación un poco oscura y aparentemente estaban acechándole o esperándole o esperando quizás alguna otra víctima a atracar y en esas circunstancias que sucedió el hecho la persona que quedó herida Alberto Florentino Alberto Florentino ¿qué tipo de herida tiene? ¿cuál es su situación digamos de salud en este momento? su condición en estos momentos está estable gracias a Dios y él es quien ha estado ayudando con relación a la identificación y también otras personas que cerca del lugar al momento de ocurrir el hecho pues pudieron observar lo que sucedió ¿y qué tipo de heridas tiene? ¿y si está hospitalizado? no, no está hospitalizado y está estable ¿y cuál fue la lesión? a él lo que hicieron fue que lo pusieron en el pavimento y lo agredieron pero no unas heridas que pongan a riesgo su vida los abogados defensores de Jean Alain Rodríguez y también el partido de la liberación dominicana han emitido comunicados acusando a la policía de que se llevó las cámaras de seguridad de ese local sin ningún procedimiento sin ninguna orden ¿eso es correcto? hasta el momento la policía nacional inmediatamente llegó a hacer los levantamientos de lugar espera que lleguen obviamente el personal del nazis para levantar el cuerpo y en el levantamiento de las evidencias puede hacer uso de lo que se entienda que sea prudente pero las cámaras de seguridad están en sus sitios según la información que tengo hasta el momento no me prendieron cámaras de seguridad pero grabaciones porque bueno las cámaras de seguridad siguen grabando ¿se penetró a la casa a esta casa de algún modo y se obtuvo algún tipo de grabación? esa parte tocaría indagar y de ser así entiendo que con alguna autorización por lo menos por parte del ministerio público que inmediatamente pasan situaciones como esas que la policía nacional sea auxilia del nazis y del personal del ministerio público para hacer los levantamientos para hacer todo el procedimiento correspondiente y salvaguardar cualquier evidencia que pueda servir para esclarecer un hecho y más uno como este en el caso del mayor asesinado tengo entendido que recibió un único disparo en la pierna usted podría confirmar por favor qué tipo de heridas tenían las dos personas cuántos disparos recibieron cada uno según el diagnóstico preliminar del médico legista dice que tenía una herida de proyectil en la pierna izquierda eso es el señor Antonio Santana de la Cruz mayor del ejército en la femoral le tomó la femoral en la pierna izquierda sin salida lo más probable que haya tomado la femoral porque es una de las arterias de mayor irrigación y por ende con mayor letalidad por la cantidad de sangre que transcurre en ella y el locutor el locutor en el abdomen puede confirmar herida en la parte derecha en el abdomen o sea cada uno recibió un disparo estas personas bueno insistimos en los antecedentes penales porque esta misma madrugada me escribí alguien de Villamella que al parecer hay dos dos de los apodos que son conocidos en la barriada por delincuencia usted podría Brian, Taiga y Morocho son los apodos de los otros tres exacto y dos de ellos al menos como que se les reconocía como delincuentes en la zona ¿podría usted confirmar si ustedes tienen esa versión? si sabe la versión sobre sobre los antecedentes de estas personas los que participaron yo le respondí hace un ratito que lo correspondiente inmediatamente se tienen identificadas unas personas es verificar sus antecedentes en los registros policiales ahora aquí obviamente están los apodos tienen que verificar sus nombres correctos para buscarlo en el registro policial y lo más probable que ya se haya hecho en el día de ayer ahora yo tengo que pedir esa información a los investigadores para entonces poder tener la mano hasta este momento la hipótesis de la policía sobre este hecho ¿cuál es? ¿esto se debió a qué? ¿qué lo motiva? hasta el momento se ha debido a un atraco se iban a asaltarlo a quitarle propiedades al señor Juan Antonio Santana de la Cruz le pidieron el arma que él portaba al momento de que se la solicitaron aparentemente iba a entregarla pero sin ninguna situación ahí que se diera le dispararon el señor el señor locutor al ver esta situación trató el instinto de hacer algo y ahí también recibió el disparo que le arrancó la vida bueno el periódico listín diario a esta hora de la mañana está reportando en su edición digital que los parientes del mayor del ejército y escolta de Jan Alain Rodríguez el señor José Antonio Santana de la Cruz que fue asesinado fue una víctima en este caso que este caso no tiene nada que ver dicen ellos con el ex procurador general de la república ellos consideran que se trata de un acto delictivo y están pidiendo que por favor dejen a la familia de Jan Alain tranquila que él si fue a visitarle pero que eso no tiene ningún vínculo recordamos que la barra de la defensa del ex procurador general de la república había pedido una investigación en este sentido y de alguna manera consideraba como sospechoso el hecho de que estos acontecimientos se hayan producido bueno por la familia cree que se trató de un asalto el PLD también había pedido una investigación y yo creo que procede efectivamente determinar que fue lo que ocurrió como todos los casos quiero recordar aquí la muerte de dos miembros de la armada dominicana tenemos el caso de un oficial de la fuerza aérea dominicana asesinado en el sector laureña hace poco más de dos meses cuyo caso parcialmente sigue sin resolverse es lo que dicen la gente que vive en el entorno hay muchas situaciones en nuestros barrios que a veces no saltan a la luz pública que apenas nos enteramos la inseguridad en la que puede vivir la gente es una tragedia para todo el mundo y lo que uno espera es que estos hechos se aclaren cuanto antes fíjense que son tan reconocidos los delincuentes los que hacen estas cosas que le dicen mira esa foto ese es así siempre es un círculo vicioso como me decía un juez de ejecución de la pena una vez que visité junto a él una cárcel me dice la delincuencia en República Dominicana los actos delictivos constituyen un círculo vicioso ves a la misma gente rotando sale y entra por los mismos hechos eso es increíble yo voy a ir a la pausa y cuando regrese tenemos más aquí en la cosa como es ratifico mi agradecimiento a toda la gente que está en el chat en vivo a esta hora de la mañana compartir con ellos un mensaje porque siente que se mantiene leal y fiel a este programa desde que surgió vamos para tres años y lo celebramos en grande regreso de una vez ¡Gracias!